Música Porque ella, Angelín, yo te enamorado Y me diste, porque no la he vuelto a ver Música Pues yo quisiera una mirada Y esa boca, que me muero, vuelvo al sol De sus brazos, enterándose en mi cuello De mi mente, yo no la puedo adelantar Y esa noche, no pudiera hablar con ella Y mañana, a poco la vuelva a ver Y de medio, yo me estoy volviendo loco Y de loco, no sé qué va a suceder Música 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 Música